saludo 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 buenas a todos los historianos del mundo aquí estamos seguimos aquí señores hoy primer lunes del año estamos dándole gracias a dios por este día aquí estamos señores en la playa mire la hermosa playa aquí en la isla de puerto rico una hermosa playa aquí aquí estamos disfrutando de lo que es el sol botando un poco el golpe de ese frío y estamos disfrutando de verdad de un hermoso ambiente recogándonos hoy reiterando la gracia a toda la persona que solidarizaron con nosotros muchas gracias a todos de verdad hoy estamos aquí en la playa cogiendo un poquito de sol dándole un poco de vitamina al cuerpo bendiciones para todos alején y peguero mi compadre bambán creo que dime a ver viejo dándome un traguito de brugal aquí en la playa porque mi brugalcito yo no lo dejo solo en ninguna parte porque él no me deja a mí tranquilo dándole gracias a dios por todo aquí estamos dando una playita ahora me voy a cambiar el nombre ahora yo soy el batallero el batallero a lo que es lindo ese nombre con orgullo cuando uno puede hacer y decir la cosa con orgullo eso lo mejor que hay batallero cien por ciento dándole gracias a dios porque salí de un bate pase todos los procesos de mi vida pica cañas al azar trabaja en colmado moto concha en mi motor trabaja de cobrador de guagua y nada todo en la vida un proceso y le damos gracias a dios por eso gracias a dios todos los días batallero cien por ciento nunca salió de los batallos para lo que están entrando ahora al aire reitero estoy aquí todavía en la isla de puerto rico hoy estamos dando un rico baño en la playa para que mañana entonces de mañana en adelante y volver a coger los fríos otra vez pero estamos tranquilos dándole gracias a dios por todo bendiciones para toda mi gente servidores con relación a eso de servidores tenemos que saber cuál es la diferencia de ser un fanático y un servidor hay que sacar la diferencia de lo que es una gente que se cree influencia de las redes sociales y un servidor yo me considero ser un servidor servidor de respeto respetar a los seres principalmente nunca yo me puesto la ropa de un ser sí 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 no si no merece ponérsela porque cuando ellos suben ellos y se la ponen pero yo no me pongo la ropa de los seres y ellos no están ahí eso quiere decir servidor con respeto con respeto roy carlerón mi hermano querido mío mi hermano querido alberto tranquilo tranquilo viejo aquí tú sabes pasándola tranquilo chilin ya pasamos el proceso ahora estamos tranquilos bichan mi hermano pedro manuel rincón roja bichan mi hermano bichan qué es lo que pasa viejo dime a ver angelín yuline y borohol todos los muchachos míos allí en el patio bendiciones mi compadre mío mongolado bendiciones mi compa aquí estamos dándole gracias a dios por todo bendiciones para todos en este y todos los días dándonos una hermosa playita y un rico tabaco aquí para despojarnos de las influencias ay dios mío señores lo voy a dejar con esta palabra el que está bien y está tranquilo se le refleja está por encima de la ropa se le refleja en la sonrisa se le refleja en todo no el carro mío el carro mío está en el parqueo yo pagué papá sí sí claro está en el parqueo gracias mi hermano no no tranquilo ahorita te chequeo tengo oíte date una vuelta por ahí seguimos se le refleja está por encima de la ropa cuando yo hablo de bien de tú estás bien de tú estás tranquilo no hablo sinónimo de tú tener millones de dinero a costa de lo que tú lo haga el dinero no porque el dinero no es sinónimo de tú está bien el sinónimo de tú estar bien se llama la tranquilidad cuando tú realmente no vive en una casa tú vive en un hogar hay diferencias señores una casa para cubrirte del sol cubrirte del agua si llueve quizá una cama para dormir una cocina para cocinar es una casa y alguna otra cosa más pero cuando estamos hablando de un hogar estamos hablando de la tranquilidad tu zona de confort tú sabes que tú pasas el día entero trabajando y cuando tú llegas a tu casa gustavo prensa mi hermano bendiciones para usted y su familia glenny de la cruz bendiciones es cuando tú sabes que tú sales de tu trabajo y tú llegas a tu casa y tú sabes que tú vas para tu zona de confort tu tranquilidad que tú sabes que todo el estrés que tú has cogido en el trabajo cuando tú finalmente llegas a la casa a tu hogar se te quita todo eso pero el hogar no se construye de hoy para mañana un hogar se construye con confianza respeto y tranquilidad y tranquilidad con confianza respeto y comunicación con eso se construye un hogar y yo me considero que yo lo he construido con la gracia de dios verdaderamente nada la tranquilidad no es sinónimo de tú tener que dos o tres millones ni hacer no 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 la tranquilidad es tu sentirte en paz primeramente con dios y contigo mismo y creo que lo demás sale sobrando bendiciones mi gente bendiciones para todo hoy en este y todo 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 todos los días de su vida señores esto es una página espiritual y por ende tenemos siempre que hablar de lo que es los espíritus tenemos siempre que hablar de de lo que son nuestros caminos cada día más señores acérquense más a lo que ustedes tienen acérquense más a ese cuadro acérquense más cuando usted prenda una vela prenda la con fe acérquense más a lo que ustedes tienen cuando usted siente que están pasando cosas negativas alrededor de su vida enciérrense su habitación y póngase en confidencia con lo suyo que lo suyo le va a responder en el momento que tiene que responderle porque hay muchas ocasiones que usted tiene que ponerse en confidencia con lo suyo porque a veces tú sales a buscar consejos de ciertos servidores que tienen que se supone que tienen más capacidad que tú y lo que hace que te hacen meter en un hoyo que tú no tienes fin entonces tú tienes lo tuyo ahí tienes tu almohada ahí lo tuyo tiene que venir a hablar contigo lo tuyo tiene que venir a hablar contigo lo tuyo no es que tú tienes no es que tú tienes esos cuadros y tú los tienes ahí de pantalla acérquense más a lo suyo tengan confidencia con lo suyo que aquí todo aquel que prende una vela tiene por qué prenderla y todo aquel que está caminando debajo del sol tiene una estrella en el cielo que lo ilumine también no hagan maldad el que intenta hacerla contra ustedes ustedes tienen que respondan por ustedes porque si tú tienes perro en tu casa y tú le das comida para que ladren el día que se mete un ladrón sin que sea un balbue un balmayer se puede juboler a que la caima y que puede japé entonces no pónganse en confidencia con lo suyo y ustedes verán que tendrán todos los resultados porque las sabanas del diablo son dos hay una larga y una corta y hay un día que se va a arropar con la corta y ahí se le deja ver los pies los dientes y todo y tú sabes y uno sabe quién es quién entonces aquí no hay muchas no hay muchas cosas que uno tiene que hacer y que para demostrar y que uno es esto y uno es lo otro porque la vida de uno ha sido un libro abierto y todo el mundo sabe la historia de uno sabe de dónde uno viene cómo uno ha caminado qué es lo que uno ha hecho en la vida y nada no tengo nada de qué arrepentirme de decir hoy yo hice esto y esto mal y tengo que arrepentirme no, gracias a Dios no tengo nada de qué arrepentirme más que enorgullecerme en toda mi vida bendiciones para todos ustedes en este y todos los días de su vida esto es Ghetto Gaga el batallero activo ahhh que no tengo nada de qué arrepentirme y no tengo nada de qué arrepentirme